No me olvide yo No me llego Igual que yo Como un hijo No me llego No me llego En el río de la fe Y sigo vivo En esta canción Es para vos Amigos hermanos Del interior No me llego No me llego No me llego De esta inspiración No me llego No me llego No me llego No me llego Una emoción, de alta sensación, de todo corazón. El paso, la guerra, la esquina, el pasillo, el monoblo, la ruta, el rito en la cara, la lluvia, el voto en dentro, mujeres lindas. Hasta domino, familia, y los hermanos. Amigos nails, forever, 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 forever. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!